Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Miren que aquí estamos de regreso con otra deliciosa comidita. Hoy tenía ganas de hacer algo sencillito pero bien sabroso y me acordé pues que tenía estas florecitas amarillas. Si a usted no le regalaron flores amarillas, pues aquí está la opción de su regalo. Miren, flores de pipián. Así que estaba pues entre hacer pupusas o hacerme unas deliciosas quesadillas mexicanas. Estaba entre el 50 y 50 pues y dije yo, bueno, vamos a hacer unas quesadillas mexicanas. Pues me puse aquí, miren, a limpiar la flor. Esta yo la corté tempranito a buena mañana porque si uno la corta tarde, la flor se cierra. Entonces hay que madrugar para cortar la flor y hallarla abierta. Pues aquí ya tengo lavada la flor. Vamos a picarle chile verde, también un pedacito de cebolla y todo esto lo vamos a mezclar. He visto en ciertas ocasiones que esto lo guisan, pero yo lo voy a hacer así en crudo. Y también vean nomás que vamos a asar unos tomates con chile jalapeño y cebolla pues para acompañar las quesadillas. Y aquí estoy ya haciendo las tortillas. Miren, en comal de barro pues un saborcito riquísimo. Ya saben ustedes que las tortillitas pues yo he visto también que no las dejan inflar, sino pues que así en semi crudas le empiezan a poner el queso pues para ponerle la flor y ahí se terminan de cocer. Y vean nomás mi gente, es que esta es una comidita sencillita, pero bien sabrosa. Aquí ya le estoy poniendo queso a las tortillas juntamente con la flor. Ese quesito que se derrita, es que estas quesadillas es una delicia mi gente. Yo en otra ocasión, porque van a salir saliendo más flores, así que la otra vez vamos a hacernos también unas ricas pupusas de flor de pipián. También la podemos hacer con huevo, bueno en fin, hay muchos platillos para hacer con esta flor. Así que ya saben, si no le regalaron florecitas amarillas, pues esta es una opción para un regalo mi gente. Y aquí ya tengo servidas las quesadillas, pues vamos a macerar los tomates con el chile y también le agregué un diente de ajo. Y como yo no tengo molcajete, pues lo estoy haciendo aquí en este guacalito de barro y estoy macerando con la piedra. Agregamos unos granitos de sal y ahora sí mi gente, viene lo bueno, es que vean nomás, qué delicia, es que como ese quesito se derrite. Ay, qué delicia mi gente, miren, yo disfruto tanto estas quesadillas, que a todos, a todos nos encantaron, pues son tan, pero tan riquísimas. Ay, Dios, es que vean que yo me comí dos, dos en la cena y estaban de rechuparse los dedos mi gente. Así que mi gente, espero que les guste, gracias y muchos saludos.